Buenas tardes, buenos días. Lo primero es decirles que estoy muy excitado, muy emocionado, muy feliz de estar aquí. Y hablar de Capello o hablar de Tite, los antecedentes me eximen de esa necesidad. No puedo no decir que después de escucharlo hablar al entrenador de la selección, reafirma una condición indispensable para ser entrenador, que es poder convencer. Yo estaba ahí en el asiento y digo, pucha, si yo fuera jugador, cómo me gustaría que me impulsen con todo el fuego que transmitió Tite en su charla. Y eso está basado en la convicción, pero también en la pasión, estar apasionado por lo que uno hace y a través de esa pasión compartir. Yo vine, estoy, Brasil, lo que significa Brasil, Brasil es mucho para el fútbol mundial. El presidente de la confederación hacía una referencia, pero a los que somos espectadores nos ha producido el fútbol que ustedes fueron capaces de generar, emoción inolvidable. La belleza ha sido un factor predominante en la construcción del fútbol de Brasil y los que amamos al fútbol agradecemos el placer estético que nos produjo observarlas. Entonces, los clubes que tiene Brasil, la forma que tiene el brasileño de sentir el juego, todas esas cosas, yo fui un jugador frustrado y soy un enamorado de este deporte. Entonces, todo lo que pasa cuando veo cómo repercute el fútbol en la sociedad de un país, a mí me conmueve. Y ya que estoy, quiero agradecer a tres personas que tuvieron que ver tangencialmente con mi estado, que yo esté aquí, ¿no? Yo conozco un chico de Porto Alegre, que lo conocí de casualidad, hincha de gremio, y a través de él aprendí cómo siente un torcedor brasileño. Yo siempre opino que lo único insustituible en el fútbol son los espectadores, no los espectadores, los hinchas, los torcedores, que no es lo mismo que ser espectador. El espectador tiene una relación de placer visual con el juego, el hincha, lo que pasa en la cancha le repercute en el cuerpo, y eso no es lo mismo que ser espectador. Entonces, hay un chico de gremio, Gaby, que me enseñó a... me dijo a través de un sinfín de manifestaciones y de comportamientos, así siente un brasileño cuando su equipo le produce sensaciones, emociones, alegría y tristeza. Ayer, yo nunca había estado en el Maracaná, solamente lo vi de arriba de un helicóptero, increíble. Y ayer vi el clásico flamengo fluminense, le agradezco a otro amigo su hospitalidad y su generosidad de llevarme a ver el partido, Beto, porque me permitió vivir desde adentro lo que significa un clásico. Cuando uno se profesionaliza, se pone un barniz que no deja que las emociones lo invadan, porque necesita la frialdad y el cálculo para tomar decisiones. Y yo extraño eso. Y ayer estaba viendo cómo vibraba la hinchada de flamengo, y entre toda esa cantidad de hinchas de flamengo, tres chicos de fluminense y esa convivencia, no sé, me llenó de emoción, fue un recuerdo inolvidable y se lo agradezco a Beto. Y también quiero agradecerle a otro amigo, Gustavo. Yo cuando vine aquí, preparé dos charlas. La que voy a dar y otra que tiene que ver, que para mí es muy importante, con cómo hay que formar los futbolistas profesionales en el proceso de 5 años que los lleva desde los 14 a los 18, 19, cuando se hacen jugadores de primera. Entonces no sabía qué hacer. Y le pedí a este amigo que viera las dos charlas, me tuvo esa paciencia y esa tolerancia, y me ayudó a elegir, o decidió por mí. Quiere decir que lo que vamos a ver, me ayudó él a decidirlo. Yo les voy a hablar de esquemas tácticos. Yo sé que los esquemas tácticos son 10. No hay más que 10 esquemas tácticos en el fútbol. ¿Por qué sé que son 10? Yo hace 30 años que veo fútbol y siempre lo he visto con colaboradores. Disculpen la frase, todos los entrenadores hemos visto muchos partidos. Yo lo hice con un método. Siempre registro cómo están parados los equipos. Como he visto 50.000 partidos en los últimos 40 años, yo sé que los esquemas tácticos son 10. No son más que 10. De algún modo lo puedo demostrar. Pero no tiene importancia. Hay esquemas tácticos que yo les llamo esquemas en desesperación, que son los últimos 5 minutos de un partido que vamos perdiendo 1 a 0 y jugamos 8 adelante y 2 atrás, o 3 atrás. O lo contrario, vamos ganando 1 a 0 y jugamos 9 atrás y 1 adelante. Para hablar de esquemas tácticos, lo primero que hay que tener en cuenta, acá había una frase que está muy en boga, ¿no? A los entrenadores nos dicen que tenemos que... Todos dicen, y es cierto, que hay que decidir la filosofía del equipo según los jugadores que uno cuente. Yo creo que es cierto, pero yo no aplico esa verdad. ¿Por qué no la aplico? Porque yo al fútbol lo siento de una manera determinada. Y no puedo convencer, como Tite solo convence, si transmite sus emociones, lo que siente. Si uno al jugador le recita algo actuado, el jugador percibe que no hay emoción ni sinceridad. Entonces es muy difícil dirigir proponiendo ideas en las que uno no cree. Aunque las reconozca eficaces, pero no cree, no las siente, no lo emociona. La emoción es la capacidad más importante del entrenador. En algún momento de la charla de Tite, perfectamente podría haber reproducido acá arriba lo que sintió en el 82 o no sé en qué año dijo. Estuvo muy cerca de que la emoción lo invadiera y actuara según cómo actuó cuando vio aquello que lo impactó. Entonces la emoción es la clave del entrenador. Y es muy difícil convencer si uno propone algo en lo que no cree a muerte. Entonces, claro, después sale una frase que está en el medio. Mezclar lo que uno siente con los jugadores que tiene. Yo soy extremista y creo que esa es una tarea para la que no tengo la sabiduría indispensable. Entonces, yo dirijo según lo que siento. Y si el que dirijo no se logra adaptar, lucho para que se adapte, para poder proponerle aquello en lo que yo siento. Bueno, vamos a los esquemas. Los esquemas siempre hay que tener una referencia. El fútbol originalmente tiene dos defensas centrales, dos defensas laterales, un volante defensivo, un ofensivo, uno intermedio, dos extremos y un delantero. Esas son las funciones del fútbol. Se juega de wing, se juega de volante ofensivo, se juega de centroatacante, de ocho, de mixto, de defensivo, de lateral o de central. Y con esos jugadores hay que construir los esquemas. Los esquemas grandes rasgos se dividen con línea de cuatro y con línea de tres. Lo primero que quiero decirles es que esto que está escrito aquí, estos diez esquemas, todos ustedes los reconocen. Saben cuáles son, le pueden poner nombres propios a estos esquemas. Pero una cosa es reconocerlos individualmente y otra cosa es vincularlos uno con otro y cada uno de los diez entre sí. ¿Cómo aplicar jugadores a esta gráfica, ponerle nombres propios, vincularlos con el rival, con el propio juego? Ahí ya no alcanza únicamente con decir que el 4-3-3 es el esquema que utilizó Tite en los nueve partidos que jugó. Hay que profundizar un poco más. No, vuelvo a lo anterior, vuelvo a lo anterior. Entonces nosotros tenemos, este esquema original deriva en estos diez porque la línea de cuatro y la línea de tres atacantes deja tres volantes. Estos tres volantes no pueden jugar uno atrás, uno en el medio y uno adelante, entonces como no pueden jugar de manera fija de ese modo, pasa una cosa muy simple. Usted a los volantes no los alinea a lo largo ni los alinea a los anchos a la misma altura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se forman dos tipos de triángulos. Un triángulo con la base más cerca del propio arco o un triángulo con la base más cerca, con el vértice, este es el vértice, perdón, el vértice, esto es el 4-3-3 y esto es el 4-2-1-3. Este es el volante ofensivo, los dos contenciones. Bueno, entonces, cuando los esquemas son de línea de cuatro y de tres delanteros, las opciones posibles son 4-2-1-3 y 4-3-3. Ahora, si le quitamos un delantero a los tres delanteros, entonces empiezan a disminuir la cantidad de delanteros y aumentarla de volantes. Acá es 4-4-2 o 4-2-4, hay un delantero menos y un volante más. Lo mismo aquí. Esos son los de línea de cuatro. Después ya lo vamos a ir viendo más profundamente. Ahora, si le quitamos un integrante a la línea defensiva, manteniendo la cantidad de delanteros y de volante ofensivo, la línea es de tres defensas y aumenta en uno la cantidad de volantes. Entonces, mire, cuando yo empecé en el fútbol, los grandes equipos eran los que podían cambiar el sistema táctico con los mismos jugadores. Hoy está de moda el plan B. Si no tenés plan B, no sos buen jugador. Porque era lo contrario de lo que yo crecí con la idea de que fueras bueno si jugabas de todas las maneras que imaginás con los mismos jugadores. Que no tenías que hacer sustituciones para... Aunque más allá de que en momentos puntuales el juego lo exige. Entonces, yo voy a mostrar... Yo vine acá y digo, bueno, yo tengo que ponerle nombre propio a esto, porque si no le pongo nombre propio, pierde atractivo y posibilidad de ser entendido. Entonces, me tomé el atrevimiento de dirigir a su equipo. ¿Me entiendes? Entonces, el equipo Brasil, formación habitual, entrenador Tite, esquema 4-3-3. Por supuesto que esto, alguna referencia de mi envidia va a generar en los medios de comunicación y lo asumiremos. El equipo de Tite fue otra cosa de los grandes equipos. Obviamente, usted se imagina que como argentino, yo no quiero que gane Brasil. ¿Me entiende? Pero veo que van encaminados a ganar. Porque una de las cosas importantes de los grandes equipos, que siempre juegan los mismos y que no son más de 18. Si usted le suma a Miranda, a Filipe, a Varner, a Fernandinho, al de Liverpool, ¿cómo se llama? Firminio y a William, ahí están los 18 que han conformado esta etapa exitosa. Y el esquema es 4-3-3. Vamos, entonces, usted ve todos los partidos. Uno, dos, tres, siempre el mismo esquema. Este es el esquema referencial que ha utilizado Brasil. 4-3-3 con 18 jugadores, con 11 fijos, con muy pocos cambios. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es decir, mire, con estos 18 jugadores, con estos 11 jugadores, vamos a pasar por los 10 esquemas. Y lo que yo voy a hacer tiene que tener lógica futbolística. Y le pido que si lo que yo presento rompe la lógica que usted conoce infinitamente mejor que yo porque conoce a los jugadores, lo indique. Porque no quiero, por solo hecho de poder dirigirme a los demás, hacer una propuesta que se me conceda como acertada cuando en realidad esté equivocada. Por lo cual me someto a su verificación y a su corrección. Sigamos. El 4-2-1-3 deriva en 3-3-1-3. 4-2-1-3 deriva cuando este mismo sistema se juega con línea de 3, aumentan los volantes y cambian los defensas. Ustedes van a empezar a ver, siga. El 4-3-3, 4-3-3, acá están puestos a diferente altura porque hay una presunción de que Paulinho va a defender mejor al lado de Casemiro y Renato Augusto va a atacar mejor. Aunque yo sé que este hombre es vertical y este hombre es más creativo, pero uno tiene más perfil defensivo que otro. El 4-3-3 deriva en 3-4-3. Acá se empieza a ver una particularidad que para mí es muy importante. Los hombres que juegan en el eje central del campo es muy importante que tengan perfil derecho y perfil izquierdo. Los hombres que juegan por los costados normalmente conservan la pierna hábil. No ignoro que este cambio de volante a veces tiene que ver con poner un zurdo a la derecha para que el campo, la mayor parte del campo le quede hacia un lado o los extremos que cambian un zurdo a la derecha, un derecho a la izquierda para que el arco sea una referencia más factible. El 4-3-1-2 deriva en 3-4-1-2 con siempre el mismo concepto. Quito un defensa, agrego un volante. Y el 4-2-4 o 4-4-2 deriva en 3-3-4 o 2 extremos y 2 delanteros por el centro. Y el 4-2-2-2, este es el esquema menos utilizado. Hay un esquema, esto tiene una referencia que es inolvidable, que es el Colombia de Valderrama, donde jugaba, estos dos eran Leonel Álvarez y Gómez, estos dos eran Rincón y Valderrama y estos dos eran Valencia y Asprilla. Ese fue, digamos, una de las expresiones más valiosas de ese sistema, por lo menos para los sudamericanos. Se transforma en 3-3-2-2. Entonces, ya empezamos a ver cómo van evolucionando los sistemas, sacando defensores y llevándolo a volante, y sacándolo delantero y llevándolo a volante. Ese es el único principio que guió el desarrollo táctico, es eso. Yo creo que los esquemas posicionales tienen una importancia mínima en el juego. ¿Por qué digo que tienen una importancia mínima? Porque cuando terminemos de ver, nosotros vamos a ver que lo que consideramos como fijo, el juego lo va dando por momentos. A veces la defensa es de 3, a veces de 4, a veces los delanteros son 3, a veces son 4, a veces son 2. Entonces, esa pretensión que tenemos los entrenadores de definir cómo es inamovible el esquema que presentamos, después el juego, Basile lo decía con una sabiduría muy grande, yo a los jugadores los pongo donde creo que es lo mejor, pero ellos se mueven, decía él, como diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? Yo no puedo hacerme cargo de que no se mueva. Normalmente debería haber generado una sonrisa que no provoque, por lo cual quiere decir que no lo conté lo suficientemente bien, porque lo que los cuentan bien a esto provocan que se rían. Entonces, esquemas de referencia considerando posición y función original. Ahora ya le ponemos nombres y números. Siga. Ahora, esto es muy importante. La línea, dijimos que era subir un volante, subir un defensa, o descender un delantero. Entonces, primera forma de conformar la línea de 3. Yo esta forma la descarto como fija, si quisiera jugar con línea de 3, porque esto no es lo conveniente. Marcelo de externo izquierdo no es lo conveniente. Vamos a la segunda forma. Segunda forma, subo a Marcelo y desciendo a Alves. Tampoco es conveniente, porque cómo voy a poner a Alves a defender. Aunque defendiera mejor que Marcelo, es una picardía que no ataque. Tercera forma, absolutamente infrecuente. Los dos laterales, sube un central, cambia el central que sube, se conservan los dos laterales. Acá es cuando yo digo que este es un momento del juego. No es una forma de conformar la línea de 3, que nunca haría un entrenador, no va a cometer esta locura. Pero que es un momento del juego. Y vamos a la última forma, que desde mi punto de vista es la acertada. Ahora, ¿por qué yo digo que es la acertada? Más allá de lo que indica el sentido común, este es Ramos y este es Marcelo. Y este es Casemiro. Así juegan en el Real Madrid, porque Marcelo ataca tanto que lo convierte a Ramos en lateral izquierdo y lo convierte a Casemiro en volante de contención. Entonces, si yo tuviera que tomar la decisión de formar una línea de 3 fija, siga. Ahí están los cambios, porque a veces se cambian estos dos. El juego te lleva para donde sea. Y esta es la opción elegida si yo hubiera que tomar la decisión de jugar con una línea de 3 fija. Ahora vamos a ver el proceso con los delanteros. No hagamos esto. No pongamos a Coutinho más ofensivo que Neymar. Esto no lo hagamos porque, de algún modo, tenemos que invertir, sacar de una posición original a Paulinho. Aunque, dele, se puede cambiar y formarlo así de manera fija que a lo mejor tiene más lógica o no. Sigamos. No podemos descender a Neymar para subir a Augusto. Sigamos. Fíjense que los del centro siempre cambian de mitad, necesitan de los dos perfiles. Entonces, hay una forma que es descender a un delantero. Esta no funciona. No alejemos al goreador del arco. Esta no funciona. No alejemos al mejor de la zona donde más daño hace. Pero un momento. No funciona. Pero no quiere decir que no sea un momento de la movilidad del partido. Y está claro que si alguna vez... Va, está claro. Si hubiera que formar este dibujo, sería el que sigue. Porque este jugador volvería a su puesto original. Esto 2 en punta. Entonces, esto de cómo se forma la línea de 3 y cómo se forma la línea de 2. Yo lo voy a reiterar 4 veces en esta charla para que quede bien claro. Sigamos. Los 10 esquemas posicionales reconocidos con línea de 4 y línea de 5. Entonces, vuelva al comienzo. Siempre tenemos que partir 2 laterales, 2 centrales, defensivo, intermedio, ofensivo, 2 extremos y un 9. Esto tiene lógica. Siempre cambian de mitad los del medio para demostrar que tienen que tener ambos perfiles. Esto tiene lógica, tanta lógica que usted lo eligió. Siga. Esto tiene lógica. cada uno en posiciones que están habituados. Siga. Esto tiene lógica, aunque lo lleva a Renato Augusto a una posición en la que puede que no se sienta cómodo. Y esto también tiene lógica. Quiere decir que con los mismos jugadores podemos formar estos 4 esquemas y que no haya nada antinatural. Esquema fijo es una cosa y momentos del juego es otra, producto de la movilidad que el juego exige. Vuelvo un poquito para el final de lo anterior. Entonces, yo digo que no consideremos esto únicamente como esquema fijo. Con el 433 se pueden dibujar los otros esquemas producto del juego, de la movilidad. Sigamos. Entonces, ahora vuelvo a mostrar con el afán no de cansar sino de que se fije esto. Ahora póngalo más rápido. Sube a Alves, baja a Marcelo. Sube a Marcelo, baja a Alves. Sube un central, bajan los dos laterales. El central que sube puede ser uno u otro y se forma ese rombo en la mitad de la cancha y la elegida. Baja el contención, suben los dos laterales, baja el mixto. Por supuesto, a lo mejor con Paulinho aquí se pierde el sentido de penetración y de verticalidad. Esa es la opción elegida. Vamos a lo otro ahora más rápido, Diego. Baja a Neymar, no conviene. Baja a Coutinho, no conviene. Este cambio, si es necesario, sube a Augusto, no conviene y la que elegimos como ideal. Siga. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es formarlo con línea de tres. Siempre partiendo de cuatro, tres, tres, uno, 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 listo. Entonces, es el cuatro, uno, tres, que cambia a tres, tres, uno, tres. Ahí está formado con una simetría. Para mí la simetría es indispensable en los esquemas tácticos. Siga. El cuatro, tres, tres pasa a tres, cuatro. También tiene lógica. Fíjese, lo único que tiene mucha lógica. El cuatro, uno, dos pasa a tres, cuatro, uno, dos. También tiene lógica. Y si ustedes en un exceso de análisis que no se condice con este ámbito vieran muchas de las acciones que mostró el seleccionador, se darían cuenta que están estos esquemas reflejados producto de la movilidad y de la dinámica del juego. Siga. El cuatro, cuatro, dos, o cuatro, dos, cuatro, también tiene lógica. Lo único que no tiene lógica es esto. Pero bueno, esto también tiene su cuestión, ¿no? Porque este movimiento y este, como si uno lo pusiera a este más adelante, a Marcelo más adelante y a Augusto más atrás, porque una cosa es de dónde parten y otra cosa es de dónde terminan los jugadores dentro de los esquemas. Parten de un lugar y terminan en otro. Y después vuelven al mismo lugar para defender. Y este también tiene lógica el cuatro, dos, tres, tres, dos, dos. Entonces ya hicimos los diez esquemas y parece que podemos intentarlo. Siga. Vuelvo esto mucho más rápido solo con el afán de invadir el entendimiento. Alves, Marcelo, vuelva para atrás. Marcelo, Alves, vuelva para atrás. Bajan los dos laterales, sube de contención un central. Vuelvo un poquito. Sube de, baja el contención, suben los dos laterales y se forma. Por ejemplo, esto, esto también sucede durante la posesión. Se abren, esto es una cosa actual. Se abren los centrales, baja el contención, hace una línea de tres, el ocho se convierte en pivot, suben los dos laterales y se inicia el juego de esa manera. Hay muchísimos equipos que hacen eso. Siga. En el otro esquema, como que reducimos un delantero y agregamos un volante, no nos conviene que baje Neymar, no nos conviene que baje Coutinho, eso no nos conviene. Esto tampoco es bueno porque problemas de perfil y de ir a los costados. No nos conviene que sea el segundo delantero y sí nos conviene la opción elegida que es la que más tiempo pasa al equipo si tuviera que jugar así. Siga. Entonces ahora, ustedes fíjense esto que es una cosa que también es muy polémica. Relación entre el esquema propio y el esquema rival. Nosotros hasta ahora lo formamos al esquema con independencia del esquema que tiene el rival. Hay una experiencia que yo he vivido, va, que yo he observado, que es que en los partidos definitorios los esquemas, así me dijo Gustavo, actúan como espejo. Donde hay uno de ellos, hay uno nuestro y hacemos sobrar un defensa. Entonces, hay partidos donde los esquemas se compatibilizan en palma. Vamos a un ejemplo. Ecuador-Brasil. Ecuador no considera el esquema del rival. Entonces, a tres delanteros le pone una línea de cuatro y a cuatro defensas le pone una línea de dos. Y acá se produce, en el medio campo, que hay cuatro jugadores del rival contra tres jugadores propios. Después, por supuesto que esto es absolutamente eficiente. Hay que hacer un montón de... Se van produciendo compensaciones, cambio de marca, adaptaciones. Pero esto es un ejemplo de que Ecuador formó su esquema ignorando de cómo formaba Brasil. Vamos a otro ejemplo. Colombia sí se adaptó a cómo jugaba Brasil. Entonces, ¿qué hizo? Mantuvo esto, mantuvo esto, pero los volantes los ubicó de modo tal que a cada rival hubiera un elemento propio. entonces yo, mi teoría es que en los grandes partidos los entrenadores empalman. Vamos a jugar. Donde haya uno de ellos sepamos quién tiene la responsabilidad de absorberlo. Y recíprocamente, ¿no? Otro ejemplo donde no considera el esquema del rival. Uruguay no considera el esquema del rival. Entonces, esto está así, esto está así, y este jugador no recibe marca o solo el descenso de Firmino y este jugador o no recibe marca o el descenso de Cavani. Él actúa de libro respecto de estos dos y él actúa de libro respecto de estos dos. Quiere decir que a veces los esquemas se, por ejemplo, está claro que Brasil asume su superioridad respecto de cualquier rival al que enfrente y juega con su esquema. Los rivales de Brasil tienden a empalmar. Entonces, vamos a, ahora, ¿cómo hacemos si decidimos en vez de formar empalmar, cómo hacemos para resolver esta necesidad? Vamos a pensar eso. 4-2-1-3 el esquema del rival. Jugamos contra este rival. 4-2-1-3. Nosotros siempre 4-1-1-1-3. ¿Cómo lo enfrentamos? Con un 4-3-3. 4-3-3. Entonces, los que enfrenten a Brasil y lo respeten van a, seguramente van a tratar de hacer esto. Si el esquema del rival es 4-3-3, 4-3-3, nosotros, va, Brasil, 4-1-1-1-3 y esta es la adaptación. Un triángulo con la base aquí y el vértice adelante. Si el esquema del rival es 4-3-1-2 y Brasil quiere jugar evitando que los dos centrales tengan que marcar hombre a hombre a los dos delanteros, adapta de esta manera. Desciende a Casemiro, desciende a Paulinho, sube estos dos, siga. Si el esquema del rival es 4-4-2 y Brasil no quiere hacer esto, el uno contra uno, que tiene su riesgo, aparte, no es lo mismo si este es Maldini y este es Costa Curta o Panucci que si es Alve o Marcelo porque Maldini y el otro como dije, no, otro dije Panucci tenían mejor aptitud para cerrar, no sé si Panucci acierto o no, que cerraba bien. Pero bueno, Maldini sí, más o menos. Entonces, ¿quién podríamos poner ahí? ¿Costa Curta del lateral derecho? ¿Quién? Ah, Tassotti, Tassotti, bueno, el número uno. Entonces, pero esos jugadores eran, Maldini podría haber jugado de central y Tassotti lo mismo, pero jugaban de lateral y quiere decir que tenían aptitud al cierre. Alves y Marcelo son guines disfrazados de laterales. Entonces, esta sería la adaptación. Y el 4-2-2-2 se le opone este sistema. Perdón, tenemos 4-2-2-2 entonces, si no queremos marcar hombre a hombre, bajamos a Casemiro, subimos a Paulinho, Marcelo, Alves, y se producen adaptaciones variadas. Esta es la posesión y cuando se pierde la pelota, hay un principio que yo quisiera decirles. La persecución es un, cuando usted ve que un equipo en vez de marcar en zona persigue, eso habla mal del entrenador y habla mal del desarrollo táctico del equipo. Pero para, si usted quiere presionar, la presión tiene un principio que no se puede negociar. Vos no podés presionar y cerca del lugar de presión haya un hombre libre del rival. Porque si vos presionás y hay un hombre libre del rival, la pelota llega a ese hombre libre seguro. entonces tenés que tener igualdad numérica y respaldo en el sector de la presión. Entonces, para no perseguir, tenés que hacer cambio de marca. Porque no perseguir y quedarse cuidando un lugar donde el rival no pone a nadie es un error. Entonces, tenés que hacer cambio de marca para estar lo más cerca posible de tu lugar original. pero los cambios de marca en el fútbol es lo más difícil de la escena deportiva defensiva es lo más difícil. Entonces, ahora vuelvo a mostrar, disculpen, Alves Marcelo, de él. Marcelo Alves, los centrales subidos y los dos laterales atrás y el elegido. Vamos al otro. Bueno, este es el cambio listo. Y acá, esta es la última vez, la próxima vez ya no la mostramos, no son cuatro, son tres. Baja Neymar, baja Coutinho, no nos gusta Paulinho a la izquierda, lo invertimos, sube Augusto, no nos gusta y el elegido. Los del centro siempre con doble perfil. Una de las cosas que para mí es admirable de este equipo es la flexibilidad de los jugadores. Los jugadores juegan en cualquier lado. eso sería lo único que yo diría, mire, no tiene laterales que cierren bien sobre su central, pero todos los demás aspectos de la ductibilidad posicional para asumir en el juego más de un lugar, más de una función, está totalmente cubierto. Siga. Ya estamos terminando. Ahora tenemos que adaptarnos para enfrentar a los cinco esquemas reconocidos con línea de tres. Este es 4, 2, 1, 3 que deriva en 3, 3, 1, 3 y nosotros tenemos que jugar contra el 3, 3, 1, 3 y hacemos estas adaptaciones. Yo siempre voy viendo si podemos atacar con seis. ¿Me entiende? Entonces usted tiene dos, cuatro, cinco y un lateral que se suma y cuatro que respaldan se puede atacar con seis con resguardo defensivo. Siga. El 4, 3, 3 no, ya, 4, 3, 3 deriva en 3, 4, 3 si es con línea de tres. Nosotros lo enfrentamos y queremos adaptar, para adaptar hacemos este movimiento, funciona a la perfección. Esto es lo único discutible. Es discutible porque Coutinho siendo volante ofensivo se adapta mejor a la punta que Renato Augusto que siendo volante ofensivo se incomoda con el costado. Siga. El 4, 3, 1, 2 deriva en 3, 4, 1, 2 se le opone el 3, 3, 2, 2 esto funciona bien. Siga. El 4, 2, 4 deriva en 3, 3, 4 y se le opone también el mismo esquema 3, 3, 4. Nada más que bueno que este hombre que respalda la cabecera del área y este hombre respalda la cabecera de su área y quedan a una distancia considerable. Es decir, se tienen que desplazar cuando el rival tiene el balón. Y por último el 4, 2, 2, 2 que deriva en 3, 3, 2, 2 y se le opone el 3, 4, 1, 2. Esto yo un poco lo recito porque tengo la sensación de que el tiempo me apremia pero yo lo veo absoluto. no solamente no solamente lo leo sino que mi cabeza lo recorre y lo acepta como lógico. En este esquema a veces pasa esto ¿me entiendes? Que intercambian estos dos jugadores todo esto de tanto ver el desarrollo de los sistemas vos vas viendo cómo los jugadores lo asumen. Siga. Ahora fíjense formación de los 10 esquemas reconocidos. Entonces están los 5 esquemas con línea de 4 y los 5 esquemas con línea de 3. Este que deriva en este el segundo que deriva en este el tercero que deriva en este el cuarto y el quinto. Entonces cuando se enfrenta a cada uno de los 10 esquemas reconocidos también se usan los mismos esquemas que eso es lo que yo quiero demostrar también. 4, 2, 1, 3 sale el 4, 3, 3. 4, 3, 3 sale el 4, 2, 1, 3. 4, 3, 1, 2 sale el 3, 3, 1, 3. 4, 2, 4 sale el 3, 4, 3. 4, 2, 2, 2 sale el 3, 3, 1, 3 que es el único que se repite se utiliza dos veces. Siga. El 3, 3, 1, 3 se enfrenta armando 4, 3, 1, 2. El 3, 4, 3 se enfrenta armando 4, 2, 4. El 3, 4, 1, 2 se enfrenta utilizando 3, 3, 2, 2. El 3, 3, 4 utilizando 3, 3, 4 y el 3, 3, 2, 2 utilizando 3, 4, 1, 2. Este ejercicio así rápido es para ver que tanto si yo quiero formar mi esquema según el rival o formar mi esquema ignorando al rival son los mismos 10. Siga. Esto es una cosa un ejercicio miren un jugador en su etapa formativa juega 400 partidos 200 oficiales y 200 entre semana quiere decir que tiene 400 veces la opción de desarrollar cultura táctica yo opino lo contrario de lo que escucho usted escucha todos los los equipos del club tienen que jugar con el mismo esquema y mi opinión es todos los equipos del club los equipos del fútbol formativo tienen que jugar un año cada esquema un año 4, 2, 1, 3 y la derivación en línea de 3 otro año este otro año este uno por año con la derivación o dos meses de los 10 de cada año cada dos meses cambiar el sistema porque estilo y modelo no es disposición táctica el modelo de una institución no es el dibujo el modelo de una institución es si la pelota va por arriba o por abajo si como se interpreta el reglamento lo que dijo por ejemplo Tite del reglamento nunca lo escuché ese respeto por el reglamento hay un montón de aspectos que habría que desarrollarlo que tienen que ver con el estilo pero ¿por qué hay que desde mi punto de vista cambiar el sistema? porque el jugador necesariamente juega en 3 puestos aunque parta del natural y así cierra esta explicación pero usted fíjese que 6 segmentos de fútbol formal repetidos 2 veces cada uno son suficientes si se desea tanto componer como enfrentar los 10 sistemas reconocidos quiere decir que si usted hace una práctica de 60 minutos y cada 10 minutos cambia el diseño en 2 prácticas de 60 minutos de fútbol usted hizo pasar a los jugadores por los 10 esquemas y para eso tiene 5 años entonces la cultura táctica con la que llega un jugador al primer equipo no es lo mismo si se sometió a este proceso que si no se sometió entonces vamos a si usted ¿cuáles son los 6 segmentos? 4, 2, 1, 3 frente a 4, 3, 3 ahí está planteado el partidito 4, 3, 1 versus 3, 3, 1, 3 ahí está planteado el partidito 4, 2, 4 versus 3, 4, 3 el otro segmento 4, 2, 2, 2 versus 3, 3, 1, 3 el otro segmento el quinto segmento 3, 4, 1, 2 versus 3, 3, 2, 2 y el sexto segmento 3, 3, 4 versus 3, 3, 4 entonces lo que hay que hacerlo de nuevo invirtiendo la posición y usted me dirá ¡eh! ¡qué lío! es muy fácil no importa cómo salga va a salir mal un año va a salir mal un periodo después los jugadores empiezan asimilar conductividad esta cuestión si yo hubiera logrado transmitir lo que quiero transmitir con precisión esto tiene un defecto que yo ahora lo voy a aclarar el defecto está en que estos esquemas cuando uno lo forma con dos atacantes o con líneas de tres lo forma de una sola manera no lo forma de las cuatro maneras que se pueden formar entonces el pivot va a aprender a jugar en línea de tres pero el lateral no derecho no y el lateral izquierdo no y no porque lo necesiten pero sí porque alguna vez el juego lo va a llevar a esa posición pero ahora yo voy a plantear una solución para eso pero en cuanto al fútbol formativo imagínese usted si las prácticas espere si las prácticas de fútbol una semana una semana la hace así a la otra semana y los da vuelta a los equipos ahora sigamos que yo voy a con esto termino partiendo de su ubicación inicial cada jugador asciende o desciende en el campo y también se desplaza del costado al centro si juega en el costado o del centro a los costados si juega en el centro eso es propio de jugar en el costado o jugar en el centro uno sube y baja si está en el centro abre hacia cualquiera de los dos lados y si está en el costado invade el centro esos son los lugares de acción la movilidad dentro del terreno provoca que los 10 futbolistas de campo tengan además de su puesto original otros 3 alternativos esto yo tengo una profunda admiración por Menotti estoy seguro que me costaría mucho convencerlo de que esto es necesario y es cierto él dijo una frase que muy famosa que es cada cosa en su lugar la cocina en la cocina el lavatorio en el baño y esto es un poco lo contrario pero yo creo firmemente en esto aunque me enfrente con una referencia que me provoca tanta admiración como la que significa Menotti es decir cuando uno propone una idea tiene que estar muy seguro que piensan los que opinan lo contrario de lo que uno dice porque opinar lo contrario de lo que dice un sabio pone muy en riesgo al que dice algo distinto ¿me entienden? entonces no no vayan a creer que yo ignoro eso entonces usted fíjese mire esta es la posición original de los jugadores y acá viene lo que le faltaba al otro ejercicio futbolístico el otro duraba una hora seis en medio de diez minutos y hay que dar vuelta a los equipos este dura cuarenta minutos y qué es lo que logra que el otro no lograba poner a todos los jugadores en las distintas posiciones que asumirían si se formaran la defensa con tres de las cuatro maneras posibles por eso yo le hice ver tanto las cuatro maneras de formar la línea de tres con el descenso del seis y la subida de los dos laterales con la subida de un central y el descenso de los dos laterales y las otras dos maneras sube un lateral y se queda el otro sube un lateral y se queda el otro entonces esto es lo que le faltaba al ejercicio futbolístico que ahora lo completamos pero quiero que vean esto los laterales suben cierran a defensa o entran como interiores son las tres posiciones acá actúan fijos en una posición de lateral cerrado en estas cuatro formas de formar la línea de tres acá suben como interior actúan fijo en las cuatro formas de formar la línea de tres y acá van como extremo cuando están subidos tienen libertad para terminar donde termina Alba y donde termina Marcelo tradicionalmente con el lateral izquierdo exactamente lo mismo o sierra como central ahí se marca en rojo los momentos tácticos que se desprenden de las cuatro maneras en que se forma la línea de tres como interior o como extremo vamos a los centrales abren van de hombre libre abren de laterales y suben de contención por ejemplo aquí se plantea un problema no sé si usted lo considera así cuando uno juega con Miranda y Tiago Silva de central izquierdo se convierten en lateral izquierdo con una frecuencia muy muy importante y la ausencia de la pierna hábil para salir a respaldar la posición de lateral presupone una dificultad me sigue es decir es mucho más lindo Marquinio haciendo de Alves que Tiago Silva o Miranda haciendo de Marcelo por eso como decía Capello con muchísimo criterio no hablemos de táctica sin hablar de jugadores porque hablar de táctica sin hablar del que va a cumplir la función entonces yo no yo no me enamoro de esto yo sé que Renato Augusto es el que más sufre en esta estructuración y que muy probablemente todas las posiciones que yo le asigné si él las viera diría no mire conmigo no juguemos de otro modo ¿me entiende? bueno entonces las tres posiciones y la posición del central puesto a volante de contención que parece usted dice ¿cómo Marquinio? cuando se arma línea de tres por el descenso de Casimiro se suelta el central derecho se suelta el central izquierdo y el que sube queda en la posición de contención cuando se pierde la pelota y hay que armar el triángulo en vez de con el vértice acá con el vértice allá no lo estoy diciendo bien pero quiero explicarlo ¿por qué uno para por eso si usted volviendo al maestro Menotti la palabra polifuncionalidad no le gusta y es natural que no le guste pero la polifuncionalidad la hacen los mejores porque lo contrario de polifuncionalidad es función exclusiva solo sé hacer esto y para que el fútbol crezca los jugadores tienen que saber hacer no está bien está bien Capelo me dice que con 11 bueno yo lo entiendo lo entiendo y he tratado de explicar entonces vamos a volver vamos a volver para que no todo lo contrario yo quiero decir esto Capelo propone una idea diferente a la que yo estoy exponiendo y a mí eso me me agrada pero quiero explicarle lo que yo pienso volvamos al lateral derecho mire el lateral derecho usted dígame Fabio qué cosa va si no necesita el lateral derecho esta polifuncionalidad necesita cerrar cuando el juego el cierre del lateral es inherente al lateral la posición de mixto o de interior en un fútbol donde los extremos hacen esto este es una constante de los extremos entonces qué hace el lateral no yo ahí no voy porque no es mi lugar y porque no soy polifuncional entonces me quedo aquí ¿a quién marca aquí? ¿hay alguien? no, no hay nadie entonces vos que estás aquí hace falta aquí o vas aquí o cerrás y sube el central que es lo natural entonces si no vas te quedás aquí haciendo algo que al equipo lo perjudica no que lo beneficia sobre todo considerando estamos hablando entre especialistas que el extremo va a asumir lo que dijo Titi el extremo va a asumir el ida y vuelta no es que va a decir no, yo si defiendo no ataco o si ataco no defiendo entonces yo si creo que tiene que saber jugar bueno de extremo ya sabemos que juega porque Albe es más extremo que Coutinho de central tiene que centrar y de interior en la fase intermedia a la que hacía referencia Tite tiene una función de interior claramente tiene una función de interior entonces para mí que es polifuncionalidad es esto por supuesto usted Tite quien es más polifuncional Albes o Wagner el de Corinthians como se llama Wagner cual es más polifuncional Albes entonces cual es mejor Albes quien le da quien permite que el juego vuele Albes y disculpe todas las intromisiones y las imprudencias que cometí Filipe defiende el triple que Marcelo pero usted pone a Marcelo y lo pone a Marcelo porque Marcelo defiende mal pero es un extremo magnífico y un interior extraordinario entonces ahí hay una decisión pone en una posición al que peor hace lo específico ¿me entiende? pero se enamora de lo que el juego de lo que aporta en el otro aspecto del juego entonces yo imagínese que Fabio perder es que no quiero perder con usted yo le voy a pedir una cosa no discúlpeme no 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 pero no yo lo que quiero es yo le pido un acto de generosidad yo creo que usted tiene razón pero no lo diga aquí ¿me entiende? déjelo para déjelo para otro momento hay demasiada gente como para que yo asuma una derrota tan triste imagínese que después de 30 años es la primera vez que y esto es cierto es la primera vez que me permito decir que Menotti se enojaría con polifuncionalidad imagínese el respeto que tengo por la idea antagónica tengo un respeto absoluto entonces siguiendo con esto el central bueno las tres posiciones que yo decía el central izquierdo las tres posiciones lo mismo después vamos por eso mire mire si será la polifuncionalidad un eje que Casemiro era número 8 inicialmente y se convierte en contención pero tiene un pasado de número 8 que lo autoriza a crecer en el campo sin que se note que él es número 8 no es lo mismo Busquets que Casemiro Busquets más central es un central adelantado y Casemiro un 8 retrasado y eso habla de polifuncionalidad y yo también dije y muy probablemente no lo expliqué bien que la polifuncionalidad no es una posición fija sino que son momentos del juego que la movilidad para adaptarse al rival porque no puedo cambiar de marca o para atacar porque cuál es el principio del ataque llegar a un lugar donde el rival no me espera entonces cuando Marcelo hace esto entra acá en diagonal ustedes han visto como novedad táctica que los laterales empiezan a entrar así esta es una novedad táctica que empiezan a pedir a esta altura ese es un intento de Guardiola actual que está buscando y Marcelo lo hace a la perfección y por aquí y por acá el gol que metió el otro día con la pierna derecha es un gol de antología bueno ya terminamos entonces vamos al volante de contención desciende a relevar como lateral desciende a relevar como hombre libre y actúa como mixto cuando tiene por detrás a los centrales que lo mandan hacia adelante y él tiene que ir a los costados el contención va mucho a los costados vamos al siga ah bueno el volante mixto que puede actuar como contención cuando el pivot va hacia atrás como extremo cuando 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 quedan los costados que por ejemplo como se llama el de Paulinho tiene una verticalización acentuada por el centro y atenuada por los costados me entiende entonces yo no ignoro que estoy diciendo algo que no es tan cierto me entiende yo le estoy atribuyendo a él acá una verticalidad que en el juego no tiene porque él tiene verticalidad central entonces hay un montón de errores en esta exposición sigamos ahí está atacando por el centro desde los costados hacia el centro cuando está con el 5 y un central o directamente cuando tiene a los dos laterales a los costados esto lo estoy diciendo muy apurado y está perdiendo claridad pero estoy seguro que consumí mucho más tiempo que el que correspondía el volante ofensivo que se hace mixto ustedes vieron que a veces se ubica por fuera se hace extremo son todos los movimientos que la dinámica de cambio usted en ataque si no cambia de posición y mantiene posiciones estáticas se vuelve muy percibible para el rival entonces tiene que jugar de mixto descendiendo de extremo profundizando por afuera o de atacante central profundizando por dentro y estos ejercicios de momentos de la práctica futbolística asumiendo posiciones fijas que después en el partido no son fijas pero él se entrena asumiendo posiciones fijas dele el atacante central esto es un milagro porque vos tenés un 9 como este Gabriel Jesús que hace goles que juega que desciende a jugar que sabe ir a los costados bueno hay muy pocos jugadores que permitan semejante grado de versatilidad para ocupar el terreno entonces desciende a volante ofensivo abre extremo abre extremo y juega de atacante central y después los dos Wines suplantan al lateral cuando el lateral termina por delante de ellos o cuando el lateral cierra cierran a jugar de volante ofensivo en los diferentes en las diferentes formas de descender un delantero para pasar de 3 a 2 delanteros y sube y usa la diagonal para hacer doble 9 que por ejemplo Neymar es infinidad de veces doble 9 esto es la explicación de la polifuncionalidad y la última frase no que del mismo modo que antes hacía falta 6 segmentos de 10 minutos para pasar por los 5 esquemas y darlo vuelta y uno en una hora juega los 10 esquemas o en 2 horas porque hay que darlo vuelta si usted hace 4 segmentos de fútbol formal en una práctica son suficientes si desea componer y también enfrentar las 4 opciones planteadas para integrar la línea defensiva con 3 defensas hay 4 opciones usted hay una forma de plantear la práctica y las 4 opciones planteadas para integrar la línea ofensiva con 2 atacantes eso exige en 40 minutos usted transmitió todo eso miren para finalizar la última es que esto parece complejo en la teoría pero si uno lo lo lleva a la práctica yo nunca hablo con los jugadores de esto yo digo juguemos así 10 minutos así otro 10 minutos así que salga lo que salga después sale bien pero si uno termina si uno quiere explicarlo a esto como yo he intentado aquí que le agradezco la paciencia yo lo contrario de Gustavo yo no quería tocar un tema tan árido y encima apropiarme por esta hora de su condición entre comillas pero me pareció que era lo que podía aportar muchísimas gracias aplausos 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 que le agradezco